No sé ¿Qué es el olor que hay acá adentro? ¿A qué? ¿Qué es el olor que hay en esa pieza? No ¿Qué? ¿Qué es el olor que hay acá adentro? ¿A acá sucio? ¿Te viste a cagar encima mío? No, pero yo creo que tengo una mochila Ah, pero mochila Bueno Ay, no sé Bueno, ahí creo que llegó Sí Bueno Sí Me parece que tengo Tres kilómetros de cabeza Con el A ver, gastón No, quedó No se está grabando esto Bueno, recién les dije que me pongan preguntas Bien picantes Para responder porque estoy al pedo Y bueno, mi novio está haciendo cosas Así que no me da la bola Así que bueno, vamos a responder sus preguntas Voy a usar la cámara de El espejo No, no sirve el espejo Bueno, recién subí una historia que Para que me hagan preguntas Y yo las iba a responder en un vivo Pero Por la mala colección De la recta De mi novio No pude responder las preguntas Porque se me cortaba el video cada rato Así que bueno Decidí hacer un video Respondiendo sus preguntas Porque si no es como que siempre quedan en la nada Y esperen que no cuento las preguntas Bueno, acá es carface Y un bajo Gnr Dice Y si empiezas No, perdón Y si empezas a reaccionar a videos Como el gallego Es el show de J Capaz te haces la guita O sea Primero y principal Yo no lo hago por la guita Me chupongo a lo más que nada Por diversión Como un hobby Me lo tomo No pienso vivir de YouTube Mostrar los pies Ah, re sucia la media Bueno, amigo Que onda Me gusta caminar En media ¿Pasa jeje? O esto Pura genética Pura Genética Me llamaste Amor ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? No Le dije a Connie Que se calle Oh, bueno ¿Por instantáneo o por el topo? Instantáneo Lo siento, bro No lo sé No lo sé, Ricardo No, no con esto ¿Puedes dejar sacarme los mocos en paz? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedo cerrar la puerta? En su momento Fui fan de McDonald's Y amaba McDonald's Porque es como que Es más rico Si bien es Una miseria Lo que te dan Tipo Una hamburguesita así Es más rico Que Burger King Burger King Es como que Te dan una hamburguesa gigante Y te llenas con eso Pero Como que Te quedas Sin el sabor Es como Mac Sería Por el Ahí está Sería Mac Mac Por la calidad Y Burger King Por la cantidad O sea Si vos tenés hambre Te vas a Burger King Y chao Chao tu hambre Pero si vos tenés ganas De comer algo rico Te vas a McDonald's Pero te quedas con hambre Eso sí No te llena ni la muela Con las hamburguesas de McDonald's Muy bien Como verán Por acá Tenemos Un Lo que vendría a ser Un aromatizante Para cuando mi novio Se tira pedos A los rojos No 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 hice nada ¿Qué estás haciendo? Yo no usé la silla Y la choqué contra la computadora ¿Ah no? No ¿Y qué fue ese golpe Que se escucha? ¿Eh? Nada ¿Quién fue? ¿El fantasma? El vecino ¿El vecino? ¿Y qué es el vecino acá? No El vecino pero lo hizo El otro lado del ruido Ahora no vas a comer Pero tengo hambre Te quedas sin comer Fue mentirosa Bueno pero no se chocó tan fuerte ¿Fuiste vos? Sí 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 ¿Dijo de mierda? ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Mis bolas! Miren Mi novio tiene ¿Cómo se dice esta mierda? Eh Un dron ¡Ah! ¡Ja ja! Algo así No sé qué mierda es esto Un avioncito Vamos a probarlo Probablemente hagamos cagada Porque no sé cómo funciona Probablemente ya lo haya Rompido No No sabía ni hablarlo Mira A ver ¿Cómo func... ¡Uh! Prendió Prendió ¿Cómo funciona esto? No 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 tiene una teoría Oh No No tiene una teoría No ¿Y cómo se la cargó? ¿Y cómo se la cargó? Voy a hacer el puré Porque si no No voy a comer ¿En este? Necesito un litro Necesito un minuto Y bueno Ahí creo que ya está Tengo que volver A ver ¡Uy! Tengo un tufo esto Preparé el microondas Porque esto está más Congelado Y no vuelvo ¡Suscríbete al canal!